Zorro Parodil de Cetis Universidad obtuvo su pase al Final Six de la Liga CUT, que será este 30 de marzo, cuando dispute un lugar en el Final Four en contra de Borregos del TEC Campus Monterrey. Este juego se va a llevar a cabo en la Arena Borregos de Ciudad López Mateos, Estado de México, y si gana, enfrentará el parangular definitivo del 31 de marzo al 2 de abril en el mismo escenario. El rival para el pase al Final Four, que es el juego importante de todo el año, para esos involucrados del tercero o sexto lugar, entonces es planear muy bien el trabajo para ese día, para ese partido. Lo importante que es estar en el Final Six, ese era el objetivo, ya el lugar pasaba a segundo término, entonces seguramente vamos a amarrar el quinto lugar, ya de ahí no se mueve la tabla, independientemente de los juegos restantes. La Sexteta Baja Californiana fue un ejemplo de resiliencia durante la pasada pase regular. Después de iniciar en Jalapa, el equipo no volvió a tener un saldo negativo en las siguientes series. Finalizó en el quinto lugar de la tabla con marca de 13 victorias en 22 fechas. Muy alegre, la verdad se ha visto el trabajo aquí de todo el equipo, lo que hemos estado entrenando durante todo el año, y la verdad somos un equipo muy completo y seguiremos igual así en el Six. Obviamente falta reforzar ciertos detalles, pero generalmente, o englobando, estamos en una muy buena posición y seguiremos luchando, para eso estamos, claro que sí. Será la primera vez que Cetis encare un repechaje en la rama varonil. De aquel bicampeonato cosechado entre 2018 y 2019, permanecen solo Isaí Castañeda, Alexis Martínez y Luis Lizárraga. Para jugadores como Hugo Beltrán, Sebastián Torres o Brian Vásquez, este será apenas el primer playoff. La verdad, hemos avanzado progresivamente en lo que es en todas las jornadas, fuimos avanzando después de un comienzo muy mal, la verdad, de un 0-3, y fuimos progresando, y gracias a Dios estamos dentro del Final Six, y a esperar a un rival, y es todo, gracias. Las circunstancias son distintas, pero la esperanza del campeonato existe mientras haya camino. La última gira en Monterrey dejó aciertos, pero también lecciones. La serie más importante del año ya está en marcha. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!